¡Hola, buenas a todos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Iberia y hoy vamos a continuar la historia después de haber llegado a Madrid y haber encontrado ya la metralla de los chinos y haber luchado contra Canegro así que hoy vamos a ir al Bernabéu, suponemos, a encontrar el balón y también tenemos que ir al retiro a buscar a los niños para quitarles los móviles así que con el hecho de esto, ¡vamos con el vídeo! Estamos de nuevo en Madrid, en la Plaza Mayor, después de haber luchado contra Canegro y vamos a ir hacia otra zona, tenemos la parte superior o la parte de la derecha creo que lo vamos a meter por la derecha primero y luego iremos a la zona norte a ver qué hay vale, comenzamos entonces por la parte de abajo a estos catalufos no hay que los entienda bueno, el catalán tiene un poco, la verdad, esos a ver quién hay por aquí si el entrenador Simeone no jugara siempre a subirse la defensa ya habríamos ganado la liga, bueno, no te creas te he dicho ya que soy vegana qué típico vale, vamos a tirar el señor que dice, le acabo de dar mil vueltas a un guiri en mi taxi para sacarme unos poqueuros extra la culpa es de Uber que me quita el trabajo y me fuerza tomar estas medidas vale, esto es un retiro creo ¿sabes cómo va el tema de Cruisin por aquí? me gustaría iniciarme vale, es eso, chicos vale, tenemos, la vida es como en Minecraft hola Kafka, hola Dejas vale, magnífico magnífico símil tu niño rata Borja quiere luchar vamos niño rata voy a toque de margo con el Keldur vamos a por todas con que es lo que sube de nivel un poco intimidamos machadita para ti campo eléctrico fallo un poquito me agasas en toda la cara vale, he morido super efectivo sí señor normal, ¿no? eléctrico me ha dañado me ha dañado punto a cero vale, tengo que dejar que el maru ha morido subimos el elemento 66 cosa que me parece magnífico y ni hora de cambiar un hib no, ¿quieres cambiar? sí vamos con el urra uh, si no lo he curado fallo mío debería ir a curar ahora vamos a curar un segundo suficiente, regresa el 90 de Lux un rato vamos con triturar y esperemos intimidamos un poquito y esperemos que caiga con esto triturar triturar que buena triturar sigue como a hacer daño vamos, que me ha horno un golpe crítico tiene narices y la cosa vale, vamos con con Keldur una y otra sinigota con Keldur dan un puñetazo en la boca no, no, no con Keldur tiene triturar maquinación maquinación la espaladina sube mucho con Keldur sube triturar y ahora se está eliminando perfecto estamos en acción programación inrata sigo al rubro desde los 100 subs programación 2.205 te quito el móvil la verdad vale necesito encontrar darme un momento que voy a curar para otros los bichillos curados vamos a quedar aquí por el parque he visto un growlet por el parque será Argos joder que fuerte dice que va a aparecer un legendario en el Pokémon GO ¿te unes a la incursión? yo sé bastante bastante miro rata mador quiere luchar venga tres joder aquí queda un Pikachu normal y corriente vale vamos con Machada usa Amnesia venga defensa tal 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 buena esa defensa la boca ha quedado Pikachu Dusparcen no seguimos ha estado tiendo para mí hasta luego esa machada en la boca super efectivo Raticate no Raticate la leche doble espiro me hace bastante daño se hace daño también y Machada falla buena baza muy efectivo pero este puñetazo en los dientes super efectivo venga el Raticate enemigo se ha evitado lo que tú ganas que son 118 le di 5 estrellas a bocadillo pero que se va 2.570 por ganar oye tu equipo buena más que la skin que ha sacado nueva de Fortnite ¿puedo echarle una foto para Instagram? parece que este niño tiene un móvil bastante pepino es la ocasión perfecta para quitárselo postión y encontró la batería vale tenemos ya el segundo de los objetos para fabricar la bomba el otro día vi a un entrenador haciendo petting con su Pokémon la culpa de todo es de Carmena por supuesto me quieren baser si no aquí están las bici mal hay un condón usado que asco joder chaval has probado a pescar en este lago salen cosas muy interesantes y es que los mejores Pokémon del tipo están en Madrid soy un maestro del Pokémon GO siempre me salen los tratamientos excelentes luchemos contra este otro Pikachu tú tú ojos con machadas y espazo cuidado no me paralices cago en todo no pasa nada vamos con Lurray Lurray si lo tengo más o menos bien para la liga Pokémon pero el resto no entonces vamos a hacernos todo lo que es esta actualización hasta el 95% y como la siguiente es ya directamente el final lo que haremos es seguramente le debería dar mucho forra de cámaras espero que haya una zona como la había en el Titán que para con joder con los chansis estos no con los andinos estos que te subes un montón de nivel porque si no lo voy a tener jodidillo vamos con Farfetch'd vamos a intentar con Farfetch'd a ver qué pasa vamos con Acróbata super efectivo bueno 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 super efectivo buena masa que es o sea de qué tipo es buena masa no lo sé creo que un executor que puede que haga más algo super diente a ver a ver toma por saco chaval voy a sacar estos bichos para que suban de nivel un poco lo di con 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 con doble flornos efectivo joder me parió golpe crítico venga fuera lo di que todo sube y uno rata fuera no sé qué de vetas ¿cuántos sainis has pillado en el evento? llevo 20 20 20 conmigo no que era surf que era pescar no mozilla voy a usar esto porque claro tengo el botón F5 voy a usar ah un picado ¿qué pica? ¿pikachu? un mágica un mágica nivel 62 te cagas chaval ¿puedo capturarle? ¿por qué no? es que no capturo muchos pokémon que no saben tipo no sé por qué pero por ejemplo este nivel 62 me vendría muy bien por el cual Axel es un cagado y tendría un agua mejor pero es lo que hay vale voy a volver a curar y ahora volvemos otra vez seguimos en el parque vamos a seguir hablando con la gente uff entre gráfico y gráfico he sacado tiempo para seguir a tomar el aire con mi novia tampoco me vendría bueno un combate ¿qué me dices? venga va ¿te lo has rocochero? no ¿no? sí Raúl que luchar que luchar intimidamos cuidado bueno cuidado cuidado nada cuidado machada que te la llevas a casa la llevas en toda la boquita todo disminuye todo disminuye traté no de no hacer nada velocidad me está bajando velocidades a a en probadas estoy como un na 3900 bien con que duro ese subida a nivel Jinx hielo 5 no esta no la he encontrado creo la di flamenca no la he encontrado biomágico tipo hada esto muerto la madre que te paro no sé qué tipo era Jinx no sé qué tipo es Jinx no lo veía más bueno vamos con 3 de bolas es que no sé si es 5 o por lo menos con esto vale bien 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 por lo menos seguimos subiendo me ha dolido esa no tengo la velocidad que yo por supuesto puse un brío vale me mata botogruel tiene que reventar la vida vale super efectivo me quita mucha vida lo ha pasado el rey agislas cambiamos creo que es la espada esta si correcto fantasma tiramos de pyroteng espada santa es tipo de usa creo va a ser nada cabeza de hierro no me mata bien se quema y eliminado eso me dices un poquito de nivel por favore vencido bien aprovechado Raúl vaya me dejas en evidencia antes de mi chica bueno yo iré tirando para grada tú puedes seguir delitándote con los edificios que he creado perfecto esta novia que no habla nada ok entonces tengo que recuperar todos los forococheros también has conseguido 8 medallas cojones tus Pokémon tienen más huevos que el Rápida del Espartero si quieres ir a la calle Victoria ve a la zona norte de Madrid zona norte de Madrid que aún no puedo hacer nada vaya a ver si con que llevo joderme normal que he pillado churros para que mis padres no se rayen debería hacer algo con mi vida tal vez me saque un máster de la Universidad de la Rey Juan Carlos que dicen que salen muy baratos y tanto bueno vamos a ver pienso entrar ahora a casa oh 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 el Rubius muy buenas que tú y tal el señor desde que imagen me está dando un poco aburrido estaba a punto de irme a una quedada en Plaza Iberia pero creo que prefiero combatir dale niño vale pues pelea contra el Rubius youtube Rubius quiere luchar youtube Rubius se llama Monswine mamut tío cuero de mamut cuero de mamut que grande eres creador eh bueno no me tenía que haber metido aquí no me tenía que haber metido aquí no me tenía vale voy a hacer una cosa rápida que es hostia pues ha aguantado un huevo el Farpage eh que es morir quiero morir rápido porque me han acompañado ah bueno bueno si mira bueno estoy en la mierda todo es porque me he hecho una mierda así que vamos a volver a avalancha porque el Urray tiene tan poca velocidad no logro entenderlo para nada eh tengo todo reventado o sea que no vamos a hacer nada tiene que haber curado antes tienes que ver pumas venga te voy a morir por favor sobre remoto me he fallado no hace raro o sea no os preocupéis pasar esto a cámara hiper rápido oh he muerto que raro vale vamos a recuperar esto esto es que no me da cuenta perfecto no me da cuenta de que tenía que haber curado a los Pokémon y he ido como pollo sin cabeza vale vamos de nuevo a luchar contra el señor Rubius era esta casa si que tienes aquí huevo suerte bien vale el primero era un vamos Swank que me viene bien de hecho casi le he matado con con llovéhojas eh casi bueno de hecho le he matado bueno vamos con este vamos a ir un poco un poco le intimidamos un poco tiramos de Machada y debería de caer cuidado de remoto cuidado de remoto vale Machada debería de caer potentísimamente vale ya tiene el 10 igual es fantasma fantasma planta cambiamos vamos a poner con Ludicolo no entiendo la referencia de Ziduai por ejemplo la otra si la entiendo vamos con Pirotecnia la Rombría cuidado no hace nada verdad Pirotecnia debería caer bastante un poco mucho la mitad bien es suficiente y debería de morir la Rombría vamos con Rambío porque va muy lenta fuera bien super efectivo a lo mejor una fechipolla puede ser Incineroar cambiamos si mi mente es saca a Quagsire voy a sacar surf voy a sacar terremoto me gusta más vendetta terremotillo le quita super efectivo y mira lo que le quita una mierda como un piano Quagsire lo quiero lo quiero en mi equipo pero bien tiene terremoto y movidas de esas a los remes funden es fuego fuego siniestro ¿no? o fuego lucha fuego siniestro vamos a intentar la machada pues el fuego no hace nada y la machada creo que le revienta sin mares fuego siniestro se ha evitado vale gana ahí Pikachu cambiamos sí Blue Ray es tu momento de salir vale me da un Pikachu brutalísimo encima hembra vamos con Tratemblor por la perra bien ha fallado y Tratemblor debería de ir fuérisimo bien ese super efectivo vámonos ¿qué más te queda? oh hemos vencido youtubers rubios ¿quieres una fanta? por supuesto WTF es muy fuerte tendré que darte algo del dinero del partner suscríbete me ha dado 100.000 de verdad tenía 194.000 yo creo me ha dado 100.000 me ha dado 100.000 tengo 300.000 me ha dado 100.000 para los programas rubios vale esto perfectamente pues entonces batallita contra rubios ganadísima sigamos pues por aquí encontrando cosas ver si con que llevo a este ya está motoro ahí está ahí está la puerta de la cara esto es la puerta de la que el otro día dije que era el otro no era un arco normal y corriente y por aquí está el señor yo solía ser entrado al pokémon como tú hasta que un borbón me pegó un tiro en la rodilla me cago en has conseguido ocho medallas cojones tus pokémon no sé qué las ventas vale la plaza de las ventas si a las corridas y si a los tauros pero no a las corridas de tauros este edificio estaría cerrado si gobernase el equipo pacman hay que eliminar esta infamia tradición de vera ponía pacman me encanta pacman torear tauros en Iberia es una gran tradición que no te engañen los progres de mierda yo lo siento sí antitaurino así que I'm sorry podemos entrar a la plaza de toros podemos entrar a la plaza de toros que de hecho sea aquí antitaurinos la tortura ni arte ni cultura putos perraflautas no veis que el tauros no sufre además de no ser por nosotros esta ingería típico taurero muerto a bueno para mi huerto ni perros ni brazos taureros a pedazos oye ¿y tú de qué banda estás? taurinos ¿eres entrenador? ayúdanos a liberarnos de esta mugre gilipolles no tienes que ayudarnos a liberarnos de este pobre tauros ¿puedo elegir? yo con ellas ¿todo que hablar con ellos? no puedes pasar por el torero a no ser que seas un tauros joven no, vale yo quiero hablar con ellas con ellos ¿quieres ir a por los animalistas para que te deje de tocar los huevos? no ¿quieres ir a por los o quieres ir ¿quieres ir a por los taureros para hablar de esos tauros? sí, claro eres uno de ellos te vamos a mandar de vuelta a la serie de Pac-Man de un estoconazo Dios, encima tengo batalla es que por no curar torero julio quiere luchar pues venga toreros y vas a ir fuera doble vale, doble y todo va a salir de aquí ¿eh? machadita no afecta que sí por titular si eres fantasma te vas a ir a la mierda esta espadita vale, super efectivo venga, golpe crítico nada hasta luego maricarmen bizar a ti sí que te va a dar un machadote en toda la boca ahí está y te vas a pucasar vamos a cambiar sí, vamos a meter a Ludicolo si podemos a Ludraille le metemos un triturar o sea, me podría haber cargado con el otro pero quiero guardar a Conkeldur para darle vaya, está el torero juli hay que ser torero poner el ruedo venga, chayán ¿no te gusta la bandera Ibera? pues toma banderilla ¿a qué más? morante quiero luchar Mulde buen caballo vamos con Machada no afuera, ¿no? me va a matar a mí quería curar pero no a tiempo me damos con Ludraille a lo mejor podemos hacer algo el temblor no afuera, tío y yo sí hostia, chaval no sé qué tipo es Muldeille pero me ha aguantado me ha aguantado rampardos cambiamos no otro temblor para ti, sí te vas fuera obviamente súper efectivo se ha evitado Ludraille ganó un huevo venga, morante otro menuda cornada y me queda otro ¿no? son tres ¿no ves que el tolau vive mejor que vosotros? te voy a cortar las orejas y el rabo y tercer roguero amarilla no, si no alguien quiere luchar venga a rápidas rápidas parfetch me voy a jugar pero es que voy a morir voy a sacar a a ver si está muerto vamos a sacar a Luz Rai cuidamos los envites intimidamos la temblor puede ir bien ataque furia no me ha quitado absolutamente nada vale, cinco veces y con esto vas fuera rapid ass rapid ass go go esta es la cabra de la lesión es muy efectivo este bot planta algo terremoto estoy fuera vale problema tiene terremoto vale problema tiene terremoto vale Luz Rai de 126 y Luz Rai la ganada en velocidad en 28 voy a revivir 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 usar puedo sacar a las parfels Luz Rai con terremoto con terremoto morirá salud Rai con terremoto en la cenada a Luz Rai con terremoto me va a matar de un golpe la compil turno creo la hoja aguda bien y preposión es que no me la puedo jugar o sea no me la puedo jugar que aunque aguante los ataques la hoja aguda lo aguanto ¿le veas hojas? no me lo creo oh le mato con este estonaje vamos gente el coco está debilitado y ganó un montón y sube mi nivel 53 vale probablemente otro el jesulín la virgen del rocío me podría haber ganado antes pero está bien nos vamos pero por la puerta grande a vuestra casi Dios hombre bien Tauros conmigo Tauros parece que el Tauros está cogiendo cariño ¿quieres adoptarlo? sí ya tenemos un Tauros ¿quieres dar un mote? no Tauros está al final PC perfectísimo la tortura ni art y cultura ya está correcto otra misión cumplida ahora me iré a ver el Grand Prix yo solo estoy aquí para ver si puedo tirarme la chavala pero la vida de una nieve es muy dura vale pues nada chavales vamos a dejar aquí el episodio que ha estado bastante bueno hola chicos hasta aquí el vídeo de hoy bastante muy buen episodio hemos estado en el retiro hemos robado un móvil con lo cual ya tenemos la batería también hemos estado en casa en el Rubios y le hemos retado a una batalla en la que hemos ganado magistralmente y luego nos hemos metido de las ventas y hemos tenido ahí una pelea entre Tauros y Anteaurinos así que en el siguiente episodio iremos a poner el objeto que nos falta al Bernabéu y seguiremos con la historia así que por mi parte tengo más que decir y gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si ya sabes que os agradezco mucho comentadme lo que os ha parecido como compartir este vídeo con todos vuestros amigos no se olvidéis de la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo ¡Gracias!